Compra las mejores monedas en iowa.com, precio más barato, rápida entrega y seguridad, código del que perdón 3% de descuento, link en la descripción ¡Oh! ¡Tocheguino, novio de FIFA 22! Y hoy, teniendo en pantalla, estamos aquí porque vamos a traer la solución más barata al nuevo SBC de desafío de calentamiento TOTI 4, ¿vale? Ya llevamos 4 días del evento de warm up TOTI o calentamiento de los TOTI, ¿vale? Así que bueno, hoy traigo el cuarto SBC, sabéis que cada día está saliendo uno y solo os voy a traer los que me parezcan buenos, ¿vale? El de ayer no me gustó mucho, el de antes de ayer sí, lo subí y el primero tampoco me gustó, no lo subí El de hoy sí que me gusta y vengo a traerlo, así que vamos a darle ya al nuevo SBC, vamos a ver la solución más barata, si merece la pena y tal Así que bueno, recordaros como siempre que si llegamos a 25.000 suscriptores antes del viernes que salen los TOTI Haré un sorteo muy tocho de FIFA Points para todos los que estéis suscritos al canal con la campanita activada Importante activarla y me sigáis en Instagram que lo tenéis en el primer link de la descripción Bueno, el primer no, lo tenéis en la descripción y si no lo encontráis buscadme como Arroba Baiderki, me llamo igual que aquí en YouTube, en Instagram, ¿vale? Así que bueno, seguidme por ahí, suscribiros a YouTube y participaréis en el sorteo Aparte, compartid el canal con vuestros amigos para que se suscriban y llegaremos cuanto antes Cuanto antes, perdón, quedan menos de 150 suscriptores así que podemos llegar sin problema Así que bueno, dicho esto comentaros también que estoy subiendo todos los días aquí al canal La solución más barata a todos los SBCs, objetivos y tal que van saliendo Así que si quieres conseguir un montón de sobres para los TOTI no dudes en suscribirte Y por último comentaros que en el primer link de la descripción Tenéis mi Twitch porque estoy ahora mismo en directo por ahí Pasaros, seguidme y pasaros a ver el directo Estoy en directo por ahí abriendo, bueno abriendo sobres no Estoy haciendo los SBCs diarios, ¿vale? Enseñando cómo hacer los objetivos Voy a estar abriendo mis recompensas de FUTCHAMPION, mis player pick rojitos, mis sobres de 3SIF Y aparte también voy a estar analizando plantillas a todos los que queráis Mirando vuestra plantilla, ayudando a mejorarla a todos Así que pasaros por el directo para no perderos nada No me enrollo más, vamos con los SBCs de hoy Con el SBC mejor dicho Que lo encontramos aquí, desafío calentamiento TOTI Nos da un sobre de jugadores electro únicos, ¿ok? Así que bueno, completa el desafío calentamiento TOTI Y gana una recompensa, dura dos días Bueno, un día y 23 horas, lo mismo es Así que bueno, vamos a ver qué nos piden Nos piden mínimo 4 países o regiones Es decir, 4 jugadores, o sea, 4 nacionales distintas Jugadores de un club mínimo 2 Hay que repetir club Jugadores únicos mínimo 3 Valoración media del equipo 80 Química 85 Y jugadores de la misma liga máximo 7 Así que vamos a darle la solución más barata Si queréis hacerlo con el club Yo recomiendo que hagáis full de la misma liga Bueno, hasta llegar a 7 jugadores Porque solo podéis poner 7 de la misma liga Poned 7 jugadores de la misma liga Y los 4 que restan, pues Ponerlos de otra liga Que den química entre ellos Por ejemplo, poned toda la delantera O sea, los 3 delanteros Los 3 mediocampistas Y uno de los laterales De una liga Y portero Los 2 centrales Y el lateral contrario Pues de otra liga, ¿vale? Que es lo mismo que está hecho en esta plantilla No lo vais a ver, ¿vale? Así que bueno Es muy sencillo, de verdad El... Luis... Ah, Luis Gustavo Es con Z Es muy sencillo, de verdad Y yo os recomiendo principalmente Que lo hagáis con el club, ¿vale? Si no tenéis para hacerlo con el club Pues bueno Esta es la solución más barata La que yo os voy a poner, ¿vale? Pero yo insisto En que recomiendo Que lo hagáis con el club, ¿vale? Así que bueno Víctor no Es Vítor, ¿verdad? Bueno, es que Si inventan los nombres Es difícil poder encontrarlos Así que bueno Vítor Hugo Sin C Seguimos en el lateral izquierdo Con Ismaili También brasileño Y de la liga turca, ¿vale? Por ahora estamos haciendo por aquí Liga turca y brasileños Que nos da el link verde entre ellos Así que bueno Hecho esto Seguimos aprovechando Los brasileños Que va a ser también Oscar, ¿vale? Aunque esta vez es de la liga china Ya sabéis que Oscar Se fue muy jovencito de la liga china Ya sabéis todo el revuelo Que hubo por eso, ¿vale? Seguimos con Diego Farias, ¿vale? Jugador también brasileño En este caso del... ¿Cómo se llama este equipo? El Cagliari Que se me había olvidado Y nos faltarían solo 4 jugadores Continuando con brasileños Tenemos a Anderson Talisca Que juega en Arabia Saudí Como ya sabéis Nos faltarían tan solo 3 jugadores Uno de ellos Jugador de la liga Santander Va a ser Mateus Cuña Que también es brasileño, ¿vale? Su carta normal Jugador del Atlético de Madrid Y nos faltarían solo 2 Uno de ellos va a ser Gareth Bale Que es el jugador del Real Madrid Ya sabéis Y nos faltaría solo 1 Y como hay que hacer el requisito De repetir club Pues ponemos otro del Real Madrid Que va a ser Rodrigo Goez Que también es brasileño Y con este Rodrigo Goez Completamos el SBC, ¿vale? Así que bueno Voy a ponerlo bien Que he puesto al otro Rodrigo Rodrigo en Y Aquí está Rodrigo Goez Y como veis aquí abajo Todo completado Jugadores países y regiones Mínimo 4 Tenemos Brasil Gales Uruguay Y España Jugadores de la misma liga Máximo 7 No tenemos 7 de ninguna liga Jugadores del mismo club Mínimo 2 Tenemos a 2 del Real Madrid Rodrigo y Gareth Bale Jugadores únicos Mínimo 3 Tenemos a Bueno, tenemos varios ¿Vale? Tenemos a Rodrigo A Bale A Mateus Cuña A Talisca A Oscar A Muslera Hay varios, ¿vale? Jugadores O sea, valor 180 está justa Y Química 85 está justa Así que bueno chicos Esta sería la solución más barata Son unas 7000 monedas Recomiendo 100% que lo hagáis Así que guardadlo por Stotti Dejad vuestros sub Y suscribiros Y nos vemos en la próxima Adiós Adiós